Amén, muchas gracias por esa recepción tan calurosa y tan hermosa Hoy Dios te trajo aquí para una palabra Hoy Dios te trajo aquí para una palabra Dios está a punto de proyectarte a algo, aleluya Dios está a punto de proyectarte a algo Y date cuenta de algo, que cada vez que Dios proyecta a algo o a alguien Las tormentas se desata, pero diga voy a sobrevivir Mira unas 10 por lo menos y dale esta noticia, vas a sobrevivir Vamos, 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 eso, eso, eso No hay tornado que te tire en el camino, vas a sobrevivir No hay tormenta que te tira al suelo, vas a sobrevivir La barca si puede hundir, pero tú vas a sobrevivir Puede haber naufragio, no importa, pero vas a sobrevivir Yo no sé lo que tú estás enfrentando Pero el Señor te dijo, vas a sobrevivir Tu barquita no va a quedar a la deriva Tú vas a sobrevivir Yo necesito que alguien esa noche crea Que no importa lo que estás enfrentando Vas a sobrevivir Yo vengo a desafiar la fe de alguien Yo vengo a desafiar el ánimo de alguien Para que pueda creer que tú vas a sobrevivir Tu matrimonio va a sobrevivir a esta crisis Hey, tú vas a sobrevivir a esta crisis financiera Tú vas a sobrevivir Tu hijo va a sobrevivir Hay gente acá que va a sobrevivir a esta traición Yo vengo a traer este mensaje La historia no va a volver a repetirse otra vez Tú vas a sobrevivir Pastores que tengo miedo a que vuelva a pasar lo mismo El Señor me trajo esa noche a decir a alguien Aunque haya un naufragio Pero tú vas a sobrevivir Tú vas a sobrevivir Tú vas a sobrevivir Yo vengo a desafiarte A decirte No te des por vencido Siga luchando Siga remando Porque tú vas a sobrevivir No importa cuántos se van a quedar en el camino Pero tú seguirás adelante Porque tú vas a sobrevivir Golpe el pecho y diga De esto se trata La predica de hoy Ponga el lema en la pantalla Para que los hermanos vean Aleluya Yo voy a sobrevivir Yo sé Yo sé que parece que está difícil la cosa Yo sé que parece que la barca está a punto de hundirse Yo sé que los rayos son fuertes Las olas son grandes Hay piedras que amenazan Tirar la embarcación Pero aún mirando eso Hay algo adentro mío Que me dice Voy a sobrevivir Hay una palabra que tengo Que me dice Voy a sobrevivir El domingo pasado Hemos hablado aquí acerca De un milagro Inesperado ¿Y qué pasó? La hermana recibió un milagro Hoy estamos hablando de sobrevivencia Alguien va a tener que salir de acá Creyendo que va a sobrevivir No estoy hablando de una vida mediocre Estoy hablando de que esto no te va a tirar al piso ¿Está listo? ¿Está listo? Me están llegando muchos testimonios Del domingo pasado Me están llegando muchos testimonios De los miércoles proféticos Me están llegando muchos testimonios Y creo que esta predica Va a haber una lluvia de testimonios Por todos lados Es que hay gente que está pensando Que de esta no sale Hay gente creyendo que de esta Está muy difícil Es como que me arrinconaron Me encerraron ¿Y qué hago aquí? ¿O cómo salgo de eso? El Señor te dice Vas a sobrevivir Yo no sé lo que Dios va a hacer Pero algo va a hacer Aleluya Habrá la Biblia conmigo en Hechos 28 Deja esta imagen ahí Hechos 28 Alabándose el nombre de Jesús Hechos 28 Y 8 Hechos 28 Bendito Dios Dice así Estando ya salvos Supimos que la isla Se llamaba Malta Los habitantes de aquel lugar Nos trataron Con muy poca humanidad Pero encendido un fuego Nos recibieron a todos A causa de la lluvia Que caía y del frío Entonces Pablo Recorrió algunas ramas secas Y la echó en el fuego Y una víbora Huyendo del calor Se le prendió en la mano Cuando La gente de allí Vio la víbora Colgada en su mano Decía Ciertamente Este es homicida A quien escapando del mar La justicia No lo deja vivir Pero él Pero él Sacudiendo la víbora En el fuego Ningún año Padeció Ellos Estaban esperando Que él se hinchara Y cayera muerto De repente Pero Habiendo esperado Mucho Y viendo que ningún mal Le venía Cambiaron de parecer Dijeron Era un Dios En aquellos lugares Habían propiedades Un hombre Llamado Publio Que nos recibió Y hospedó Solicitamente Por tres días Y aconteció Que al padre De Publio Estaba sobre la cama Enfermo de fiebre Y de disitería Y Pablo Entró Al verlo Y después de haber orado Le impuso las manos Diga Le impuso las manos Es importante Que usted repita eso Le impuso las manos Y lo sanó Ok Tome tu asiento Aleluya El título Sobrevivencia O sobrevivir Puede ser que choque O pegue mal Para más de uno Porque uno nunca quiere Sobrevivir Uno quiere vivir Pastor yo no quiero vivir Sobreviviendo Yo quiero vivir De hecho usted siempre Nos enseña Que no tenemos Que sobrevivir Sino que vivir Pareciera que es un tema Contraditorio Pero para hablar Acerca de sobrevivencia Necesito enfocarte En la historia De Pablo Este Pablo Que de una forma Injusta Pablo de una forma Injusta Fue metido preso Él estaba encarcelado Y no solo fue encarcelado Sino que decían Que causaban Mucho trastorno Y a causa De ese trastorno Pablo tenía que padecer Ok En la ciudad Donde Pablo estaba No lo podían juzgar Por eso Le tenía que llevar Al César Le tenía que llevar A Roma Entonces Pablo Está en una situación Complicada No solo está preso Sino que tiene que enfrentar Un largo viaje Hacia Roma Y ahora Pablo Tiene una compañía De gente Que estaba preso Con él Y yo me imagino Que si hoy A los presos No le tratan bien Imagínense En aquella época Entra Pablo Los presos Se le meten Al sótano Allí había equipaje Ropa Comida Contrapeso En la barca Había de todo La barca estaba Bien preparada Y el capitán Decía Esta barca No va a llevar Tranquilo Hacia Roma Y allí comenzaron Y allí comenzaron El viaje Creyendo Que la barca Iba a soportar Que iba a resistir Pero de pronto Adentro de la barca Comenzó un viento fuerte Un viento terrible Un contratiempo De aquí Otro de allá Con la buena Experiencia Que tenía el capitán Lograron Parar En una pequeña isla Y allí se detuvieron Por un tiempo De pronto Pablo dijo Yo aconsejo Que nos quedamos Por acá Pero ellos Siguieron camino Porque tenía que llegar Y presentar Ante el concilio Principal Cuando van navegando Cuando van navegando Si dan cuenta Que la tormenta Se pone fuerte Y ahora Ocurre un proceso Un fenómeno Que ellos comienzan A sacar cosas Que tenía dentro Y tirar Hacia afuera Cosas que creían Importante Comenzaron a tirar Hacia afuera Y no solo eso Tuvieron que bajar Las anclas Se dice anclas La bajaron La bajaron La bajaron Y la bajaron Y la dejaron ahí Y estas anclas Lo que estaba diciendo Es El viaje Si detiene Por un tiempo La palabra Si detiene Por un tiempo Dios había dicho Llegarán a Roma Pero como la tormenta Se desató Tiraron las anclas Al suelo Y dice Tenemos que detenernos Por un tiempo Te vengo a decir Algo de parte De Dios Aparentemente Lo que Dios Te prometió Quedó estancado Por el camino Aparentemente Usted se siente Anclado Usted se siente Detenido Estancado Pero te digo Esta noche Esta noche Es noche de cortar Las anclas Que te cierran Esta noche Es noche de cortar El peso Que te está dando Es normal Que cuando Dios Se da una palabra Y usted Comienza a caminar Por esa palabra Se va a desatar Muchas cosas Pero te vengo A desafiar A no echar Las anclas A la tierra Al agua Porque todavía Hay mucho Que navegar Estoy hablando A gente Que tirar las anclas Al suelo Significa detenerse Dios no te llamó Para detenerte Dios no te llamó Para estar En medio A esta tormenta Tira las anclas En el medio De la tormenta Significa Aquí nos quedamos Y a lo mejor Acá no morimos Pero hay palabra Del cielo Esta noche Hay palabra Del cielo Esta noche El Señor te dice Hoy es noche De cortar las anclas Que te están atando Hoy es noche De cortar Lo que te está deteniendo En el medio De esta tormenta Yo no sé Lo que tú vas a hacer Pero vas a tener Que cortar Con lo que te estancó Con lo que te ató Con lo que te tiene atado Hasta el día de hoy Yo vengo a desafiar Hay que enfrentar La tormenta Como sea No es tiempo De echar la zancra No es tiempo De estancarnos No es tiempo De frenarnos Hay una palabra Que tenemos que cumplir Hay una palabra Que tenemos que cumplir Pegue un codazo A tu vecino Y diga Tú tienes que levantar Tú tienes que seguir Remando Hay una palabra Que cumplir La palabra Era Roma No era medio La tormenta La palabra Era Roma No era medio Del camino Las anclas Significa Nos vamos a quedar En medio Del camino Pero hay un profeta De Dios En esa noche Para decirte No te vas a quedar En la mitad Del camino No te vas a quedar En la mitad Del camino No te vas a quedar En la mitad Del camino No te vas a quedar La palabra Dios me dijo Te dice Este consejo Que tenía que estar Otra vez La vas a tener que levantar Pastor Pastor tengo miedo No importa Pastor la sol Está fuerte No importa Hay mucho viento No importa Porque no importa El Dios que frenó La tormenta Está en esta noche Conos Aleluya Yo voy a decir Yo voy a decir tres Cuando diga tres Cuando diga tres Usted va a levantar Su Su Andra Cuando yo diga tres Usted va a decir No No es tiempo De parar No es tiempo De estancar Y que venga Lo que venga Ahí voy En el nombre De Jesús Yo voy a ser Como David Tú ven a mí Con mi espada Con lanza Con jabalina Pero voy a encontrar En el nombre De Jehová De los ejércitos Si Dios está conmigo No temeré Lo que me puede hacer El hombre Ey yo no voy a echar Mi ancla Yo no voy a echar Mi ancla La razón me dice Estáncate Quédate Te conviene Pero la fe dice Lucha Pelea Saque lo que tú Tienes adentro Así que en el nombre Del Padre Uno Prepara las manos La ancla es pesada Y salir del miedo Cuesta La ancla es pesada Y salir de la comodidad Cuesta A veces el ancla Simboliza estar cómodo Estar tranquilo Es mejor mirar La tormenta de lejos Que meterse en medio De ella Pero esa tormenta Te hará más fuerte Te hará más fuerte Te hará más fuerte Sacará la unción Que hay adentro de ti Porque toda tormenta Produce unción Dos Aleluya Aleluya Es que necesito creer Que si por un camino Viene el enemigo Por siete Tendrá Que escapar Delante de mí Alguien necesita Levantar la ancla Enfrentar Pastor tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo a la droga Tengo miedo al alcohol Tengo miedo a volver A la vida que llevaba antes Tengo miedo al homosexualismo Tengo miedo a la pobreza Tengo miedo a la miseria Y me estanqué con eso Me quedé encerrado Con miedo a que eso me pase Tú tienes que levantar eso Tú tienes que levantar eso El Señor te trajo aquí Para decirte Tienes que levantar eso Es que Pastor Me da miedo Enfrentar Mi marido Mi familia Por ahí se endemonea Si pone difícil la cosa Hoy tienes que levantarte eso Hoy tienes que levantarte Por el Padre Por el Hijo Tres Por el Espíritu Comienza a levantar su ancla Levanta lo que te está estancando Levanta lo que te está reteniendo Vamos estírela Estírela Yo sé que te duelen los brazos Pero estírela Yo sé que es una locura Pero haga esta locura Levante su ancla Cada vez que usted levanta El infierno temble Está diciendo A ella no lo para nadie A él no lo para nadie A él no lo Yeah Oh 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 Hay barcas que comenzar a moverse Hay barcas que comenzar a mover Hay barcas que comenzar a mover Su vida va a comenzar a mover Su vida va a comenzar a mover Su vida va a comenzar a mover Dios mío Su vida va a comenzar a mover Yo necesito decir a alguien Que por haber levantado la ancla Su vida comienza a mover Su vida estaba estancada Estaba estacionada Pastor yo no sé lo que me pasaba Yo sé Es que has echado la ancla Antes del tiempo Mmm Ya si siente que la barquita Comenzó a ir Siente como que la barquita va Ok El primer paso ya lo hicimos Vamos al segundo Hay una tormenta que enfrentar Hay vento fuerte que enfrentar Aleluya Hay olas altas que hay que enfrentar Pero no tengo miedo No tengo miedo Porque él prometió Si pasare por las aguas Pasare contigo Si pasare por el fuego Él no te va a quemar Ey ey yo estaré contigo Todos los días de su vida Hasta lo último Hasta lo último Él prometió jamás abandonarme Cuando yo miro los rayos Cuando yo miro las olas Me da mucho miedo Pero yo sé que Jesús Está conmigo en la barca Él fue el que me dijo Llegarás salvo A la ciudad que te voy a enviar Vas a llegar a salvo Vas a llegar a salvo Vas a llegar a salvo En el lugar de Dios te habló Tú vas a llegar a salvo Ey Tú vas a llegar a salvo Necesito controlarme Estoy muy sacado hoy Siéntate un minuto Oh Dios mío Y va la barquita Y va la barquita Y va la barquita Y cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Más fuerte las olas Más fuerte los ventos Pasare yo Yo decidí caminar Y creo que las cosas Se puso más difíciles Yo decidí levantarme Y creo que las cosas Serían más difíciles Es que yo no te vendo Un evangelio barato Un evangelio fácil Un evangelio falso Que dice Que todo te va bien No, no, no Hay momentos Que no te va bien Las cosas Pero ahí Es la fe Que te va a ayudar A levantar Y seguir adelante Hay momentos Que las cosas Se ponen duras Se ponen difícil Pero es de ahí Que brota nuestra unción Es de ahí Que brota Nuestro desafío Es de ahí Que brota Nuestra fe Y va la tormenta Se desencadena De pronto De pronto el capitán De navío Dice Mira Hay que deshacerse De cosas Hay que tirar cosas Al suelo Hay que tirar cosas A las aguas Y comenzar a tirar Los equipajes del fondo Comenzar a tirar comida Comenzar a tirar Todo lo que no servía Que aparentemente servía Ellos comenzaron a tirar ¿Qué significa eso? Que las tormentas Que Dios manda Es para que usted Aprenda a saber Que es lo que realmente vale Y lo que no vale Las tormentas de la vida Te hacen saber ¿Qué es lo que realmente sirve? ¿Y qué es lo que no sirve? Comenzar a tirar Comenzar a tirar Se puso más fea la cosa Se puso más fuerte Y desató un viento Llamado Euriclidon Que viene del sur Y este sí Que estaba bravo Y cuando vieron este viento Ya la cosa estaba flotando El jefe dijo Vamos a matar A todos los presos Para que no se escape Dí conmigo primero La tormenta me estancó Tiré las anclas Segundo Cuando levanto La ancla Más fuerte la tormenta Tercero Ahora hay gente Que intenta matarme Hay peligro en la barca Hay peligro en la barca Hay peligro en la barca En otras palabras El diablo no te da Un minuto de respiro Pero tranquilo Él ya está previendo Lo que viene Hay gente acá diciendo Yo no tengo Un minuto de paz No tengo Un minuto de respiro Yo salgo de uno Y me meto en otra Salgo de uno Y me meto en otra Arreglo un tema Salto otro tema Salgo de un problema Me meto en otro problema Que me está pasando Tranquilo Tú vas a llegar A tu destino De pronto dice la Biblia Que dice Vamos a matar A todos los presos Para que no se escape Pero adentro de la barca Mientras él decía Vamos a matar Había uno que dijo No, 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 no Porque le caía bien Pablo le caía bien Siempre en medio A tu tormenta Hay alguien Que a usted le cae bien Siempre en medio A tu tormenta Hay unos, dos o tres Que a usted le cae bien Y por estos Usted va a permanecer Con vida Por eso Ellos van a buscar La forma De ayudarte De levantarte Bendito sea En nombre de Jesús Quiero decirte Que a usted le cae bien A Dios Que a usted le cae bien A Jesús Que a usted le cae bien Al Espíritu Santo Por eso Él está buscando Cómo sacarte De ahí Escuche eso Los van a matar Y cuando los van a matar Pablo dice Me visitó un ángel de Dios Esta noche Aleluya ¿Cómo es eso Pablo? ¿Cómo es eso Pablo? Si estamos en medio A una tormenta Si estamos en medio A mucha ola A mucho viento Estamos en medio A una crisis Estamos en medio A un tornado Me visitó un ángel de Dios Esa noche Me visitó un ángel de Dios Esa noche A alguien necesito decirle Que en medio A esta tormenta Un ángel de Dios Te va a visitar Un ángel de Dios Te va a visitar En medio a esta tormenta Un mensajero de Dios Va a venir Y va a darte un mensaje Ey tú no tendrás El silencio de Dios En medio a tu tormenta Tú vas a escuchar a Dios En medio a tu problema Tú vas a escuchar a Dios Di conmigo En medio a mi tornado Yo voy a escuchar a Dios Dios a mí Me va a hablar Él no te va a dejar Él no te va a dejar Si una respuesta Él no te va a dejar Señora que yo no sé Lo que hago Yo no sé qué hacer No sé qué rumbo tomar Tranquilo Viene respuesta de Dios Para ti Yo vengo a hablarle A profetizarle a alguien Que en medio a esta tormenta Viene una respuesta de Dios Diga tu hermano Viene respuesta de Dios Viene respuesta de Dios En la noche Decir antes que venga el día El Señor te traerá Una respuesta Pastor no sé qué hacer Él te va a dar la guía Él te va a dar la dirección Pastor me siento perdido Tranquilo Él te va a dar la instrucción Viene una respuesta de Dios Yo estoy sintiendo eso Viene una respuesta de Dios Viene una respuesta de Dios Alguien va a recibir Una respuesta de Dios Que hago Señor Y el Señor va a decir Hija para la derecha Que hago Señor Hijo a la izquierda Señor no sé qué hacer Hijo haga eso Hija haga eso De pronto viene el ángel Y le dice Tranquilo Porque ninguno De la embarcación Se va a perder Tranquilo Porque en medio a esta tormenta Nadie se va a morir Aleluya Nadie se va a morir En medio a esta tormenta Nadie se va a morir Perdió alguna cosa Pero las personas enteras Nadie se va a perder Te vengo a decir Que en esta tormenta Tú no pierdes tu familia Tú no pierdes Tú no pierdes Ellos Ellos van a mantenerse firmes Tú no los vas a perder Tú no vas a perder Lo que usted ama Tú no vas a perder Lo que usted anhela En medio a esta tormenta No se va a perder Tranquilo Van a sobrevivir Diga dos o tres personas Van a sobrevivir Van a sobrevivir Van a sobrevivir Es que pastor Tengo miedo A que alguno de los míos Se vaya Tranquilo Va a sobrevivir Ya Dios había dado la orden Ninguno se va a perder Todos se van a salvar Creen en el Señor Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Levante la mano Y profetiza En mi casa Ninguno se pierde Esta tormenta No va a alejar Tus hijos de ti No va a alejar Tu esposo de ti No, 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 no No va a alejar No va a alejar En esta tormenta Nadie se va a quedar Por el camino Todos van a llegar Sanos y salvos Aleluya, aleluya Aunque la barca Está hecha a pedazos Todos van a llegar salvos Aunque la barca Está hecha a pedazos Todos van a llegar a salvos De pronto el viento golpea Y dice Vamos a morir No, no, no Hay un hombre de Dios Que soltó una palabra Y dijo Que vamos a llegar Sanos y salvos Sanos y salvos Sanos y salvos Sano y salvos Sano y salvos Y va a las olas 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 Y comienza a partir La barca a la mitad De pronto Comienza a flotar la madera Comienza a flotar las puertas Uno agarra una madera de aquí Otro agarra otra madera de allá Y la madera comenzó A llevarlos a la orilla Aleluya Es que el dueño del barco Dijo La barca nos va a llevar A nuestro destino Y Dios dijo No Lo que te va a llevar A tu destino A lo mejor va a ser Un pedazo de palo Que va a flotar Ay, 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 ay El capitán del barco Dijo No, usted va a llegar Porque esta embarcación Fue programada Para esto, para esto Va a romper los vientos Va a llegar aquí Va a llegar allá Y Dios dijo No, va a llegar flotando En un pedazo de palo En un pedazo de madera Aleluya Es que pastor Yo no te estoy entendiendo Te explico A lo mejor tú dices Perdido Lo más importante ¿Cómo usted cree Que voy a llegar a mi destino? Cuando Dios te da una palabra Y usted puede perder Lo que sea Con un pedacito de madera Dios te hace llegar A tu destino de gloria A tu lugar asignado Y Él llega Y cuando llega Y acá comienza la predica Esto solo fue la introducción Él llega al lugar Y cuando llega al lugar Hacía frío Y la gente No recibieron Con mucha hospitalidad Pasó y enfrenté Un naufragio Enfrenté Una tormenta Me estanqué Tuve que levantar La ancla Y ahora Llegué a mi destino Todo está bien Cuando llega a la orilla La gente Vaya a ser de aquí Váyase de aquí Ustedes están escapando De algo La justicia Los está persiguiendo ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué está pasando? Váyase de aquí Y Pablo teniendo frío Teniendo frío Comenzar a buscar Alguna rama Para hacer una fogata Y cuando Pablo Fue a prender fuego En la fogata Dice la Biblia Que una víbora Le salió Y le mordió En la mano No cualquier cosa Fue una víbora No mordió Su panza No mordió Su pierna Mordió su Yo me imagino Supongamos que esto Sea la víbora Hay una imagen De una víbora Para traumar A algunos hermanos Que no le gusta la víbora Supongamos que esto Sea una víbora Se le enganchó la mano Una serpiente Se le enganchó la mano Yo me imagino Yo me imagino Pablo diciendo No, no, no No puede ser Esto es una broma Tiene que ser una broma Acabo de salir De un naufragio Acabo de levantar La ancla Acabo de enfrentar Un tornado Y ahora eso No, no, no No puede ser Diablo Estás bromeando conmigo Estás jugando conmigo Tú crees que después De haber vencido Un naufragio Tú crees que después De haber enfrentado La sola Esto me va a vencer No, no, no Tú crees que yo Me voy a tirar al suelo Que me voy a morir Que me voy a rendir Tú crees que después De haber vencido Semejante tormenta Yo me voy a dar Por vencido Está de broma Conmigo Está jugando conmigo A alguien Vengo a decirle El diablo cree Que después De esta tormenta Cualquier cosa Te va a matar No, 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 no No te puede matar Porque sobreviviste A la tormenta Sobreviviste Sobreviviste Te vengo a profetizar De parte de Dios Esta Ay, ay, ay Ese naufragio Desató una unción Donde nadie puede tocar Lo de Dios Anda callazo Reba acá Va callazo Aleluya 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 Se le prendió en la mano Se le prendió en la mano Y yo creo Pablo diciendo No, no, no Es que tú no sabes Que después Después de este naufragio Yo tengo tanta fe Pero tanta fe Que no es cualquier diablo Que me va a vencer No es cualquier serpiente Que me va a vencer Esta tormenta Desató una fe Tan grande en mí Que hay algo Adentro mío Que me dice Que soy capaz De sobrevivir A lo que sea A lo que sea Yo vengo a decirte De parte de Dios Recuerda todo lo que usted Enfrentó Todo lo que usted Sobrevivió Todo lo que usted Sobrevivió Hablo de gente Que perdió hijos Y lograron sobrevivir Hablo de gente Que perdió sus padres Lograron sobrevivir Está delante de mil personas Que venceron Enfermedades Que lucharon Contra el cáncer Que chocaron Con enfermedades Muy serias Y lograron sobrevivir Hablo para madres Que se decepcionaron Enterándose Que sus hijos Se habían metido En droga Hablo para esposas Que se enteraron De la traición Y de ahí se levantó Y ahora el diablo Te ataca Y dice No, no, no Usted no sabe Usted no sabe Yo sobreviví Yo sobreviví Yo sobreviví No es cualquier prueba Que me va a matar No es cualquier lucha Que me va Ey Ese naufragio Desató Una unción de fe En mí Adentro de mí No es cualquier diablo No es cualquier serpiente Que te va a tirar Al suelo Ha sobrevivido Yo sobreviví Usted lo sobrevivió Pablo comienza Sacudir la mano Serpiente me mordiste Pero tu veneno No me apaga Ay, ay, ay Diablo Tú me lacimó la mano Pero tu veneno No me va a matar Sacúdete 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 Ey, no permita Que el veneno Del diablo Te afecte No permita Usted ha sobrevivido Demasiado Usted ha enfrentado Muchas cosas Tienes que sobrevivir Tienes que sobrevivir No permita Que ese veneno Te mate Te tira al suelo Tú tienes que decir Yo he enfrentado Cosas mucho más grandes Pablo sacudió la mano Pablo sacudió la mano Alguien necesita Sacudirse Para que el infierno Vea Que aún sigue Mientras usted se sacude La víbora cae Al fuego En el nombre Oh 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 Dios mío Sacúdete Sacúdete Esto es una broma Esto tiene que ser Una broma Eso tiene que ser Una broma Usted cree que Después de un naufragio Yo me voy a doblar Por una picadura De No, no, no Usted no me entendió Usted cree que Después de enfrentar Un naufragio Yo me voy a tirar Al suelo Por cualquier cosa Me voy al mundo Por cualquier cosa No, 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 no Es que usted no sabe Que ese naufragio Desató una unción De fe Tan grande en mí Que después de ese naufragio Yo creo Que nada, 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 nada Se pierde Yo nací con propósito Tú naciste con propósito Es por eso que enfrentaste Todo lo que enfrentó Sacúdete Sacúdete Cuando una serpiente Lo muerde Lo paraliza Pero sacudirse Significa Tú me quieres paralizar Pero yo te hago la contra Yo te hago la contra Tú me quieres neutralizar Pero yo te hago la contra Me quieres ver parado Duro Cayendo atrás Me va a ver moviendo Sacudiendo En la gloria Aleluya 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 Todo veneno paraliza Todo veneno neutraliza Todo veneno paraliza Todo veneno Todo veneno paraliza Eso es lo que el diablo quiere Que usted se paralice Pero no Cuanto más usted cree Que me quiere ver paralizado Más me voy a mover Más me voy a mover Más me voy a mover Es el fuego que quema La serpiente Es el fuego del espíritu Que destruye La sobra del diablo La sobra de Satan Aleluya Él se sacudía Él se sacudía Alguien se va a tener Que sacudir del enojo Alguien se va a tener Que sacudir de la ira De la falta de fe Alguien se va a tener Que sacudir de este veneno Que el enemigo puso en tu corazón Te tienes que sacudir Te tienes que mover De esta ira De este celo De esta contienda De esta disensión ¡Ey! Suelta esa víbora Si te ha prendido en la mano Si te agarró la mano Y usted no sabe Cómo salir de eso Tú vas a salir de eso En el nombre de Jesús Sacúdete Sacúdate El camino mejor Para sacudirse O para salir de ahí Él abrir la boca Confesar Decir Mira Eso es lo que me pasó Estoy sacudiendo Este veneno No me va a matar No me va a destruir Me voy a sacudir Me voy a sacudir Me voy a sacudir Me voy a sacudir El diablo No me va a ver parado No me va a ver parado Me voy a sacudir Me voy a mover Me voy a mover en fe Me voy a mover Por mi familia Alguien necesita entender Que hay gente Que depende de ti Hay gente que espera de ti Por eso no te puede estancar Te tienes que mover Si no tienes fe Para moverte por ti mismo Muévate por tus hijos Pues Muévate por tu matrimonio Muévate por tu familia Si usted no tiene fe Para moverse por ti mismo Muévate por alguien Que no tiene fuerza Para hacerlo Oh Yo me estoy sacudiendo Por mis hijos Me estoy sacudiendo Por mi generación Me estoy sacudiendo Por los hijos De mis hijos Este veneno No me mata a mi Hay una generación Que espera La manifestación De la gloria Aleluya 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 Oh bendito sea El nombre de Jesús Bendito sea El nombre de Jesús Es que toda unción Produce una Todo naufragio Produce una unción Todo ataque Produce una unción Me encanta Me encanta eso Toda tormenta Produce una unción Me acuerdo una vez Que fuimos A la iglesia Polder House Eso está en Dallas, Texas La iglesia Del apóstol T.D.J. Un nombre muy usado Por Dios Recuerdo que Él nos comentaba Y decía Mira Viene gente De toda Centroamérica De toda Sudamérica Viene gente De Estados Unidos Viene gente De Europa Y siempre me hace La misma pregunta Apóstol Jace Donde nació Tu unción O danos De tu unción Nosotros queremos Que tú impartas Esta unción Que Dios te ha dado Y me dice Que por mucho tiempo Trató de explicar Trató de decir Pero la gente No le entendía Lo último Lo que quería Era que le imponía Las manos Y de una forma Muy simple Decía Reciba todo lo que tengo El doble Mucho más Porque la gente Quiere la gloria Sin vivir la historia Quiere la unción Pero no quiere Pasar el proceso No me pregunta Que se siente Estar aquí Pregúntame Que pasé Para llegar Donde estoy Se acerca Un pastor Le dice Yo quiero La unción Que Dios Te ha dado El apóstol Y le dice Ok No hay problema Doble tu rodilla Quiero orar por ti Y el pastor Escende las manos Y el apóstol Y le dice Comeza Padre en el nombre De Jesús Yo creo Por este hombre Quiero que tú Le bendigas Con la unción Que tú Me has dado Y el hombre Comenzó a sacudirse Y comenzó a decir Que sus hermanos Lo abandonen Y el pastor Abrió el ojo Así Que su mamá Se enferme Y abrió Y abrió el otro Y dije Que está pasando aquí Que su economía No esté bien Y le dice Para, para Me está maldiciendo Me está bendiciendo Y dice No te estoy bendiciendo Que dijiste tú Yo quería la unción No los problemas Y dijo Es que de ahí Brotó mi unción Cuando mis hermanos Me dejaron Cuando mi mamá Se enfermó Cuando la economía No me funcionó Fue de ahí Que brotó mi unción Te vengo a decir De parte de Dios A lo mejor Tú dices Quiero de esta unción Te voy a enseñar Que para tener unción Hay tormentas Que enfrentar Hay tornados Que enfrentar Hay crisis Que luchar Si estás dispuesto Vas a recibir Mucha unción De parte Ahora entiendo Dí conmigo Ahora entiendo Que lo que estoy enfrentando Es una excusa Es una excusa de Dios Para darme más unción Para hacerme crecer En poder Para hacerme crecer En gracia Para darme más autoridad Y pisarán Serpiente escorpión Y no te hará daño A alguno Recibiréis autoridad Esta crisis Te dará autoridad Esta tornado Te dará autoridad Esta tormenta Te dará autoridad Alguien entienda Que de ahí Está brotando tu unción Haga así Es por la unción Es por la unción Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo Veo que cuando alguien Está entendiendo algo Hace así Ahora entiendo Es por la unción Diga Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo Diga Ahora entiendo Porque me critican Ahora entiendo Porque hablan mal de mí Ahora entiendo Porque me abandonan Por la unción Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo Porque la gente Se está enfermando Ahora entiendo Ahora entiendo Porque me tratan mal Ahora entiendo Porque muchos No hablan conmigo Comienza a decir Ahora entiendo Ahora entiendo las horas mal dormida en un hospital Ahora entiendo el porqué de la cirugía Es por la unción, es por la unción, es por la unción Y si es por la unción va a valer la pena Porque el yugo se pudrirá a causa de la unción Dice la vida Ahora entiendo, ahora entiendo Cuando la gente comienza a odiarte sin motivo Cuando la gente ya no puede hablar contigo Y usted no le dio motivo, no le dio nada para Es por la unción, es por la unción, es por la unción Es por la unción, es por la unción Va a valer la pena, va a valer la pena Va a valer la pena, va a valer la pena Allí enseñaba, allí enseñaba en Borges Enseñaba en Borges algo que me quedó grabado en el corazón Y enseñaba a los hermanos que la planta de olivo La planta de olivo, ella cuando es chiquita Ella llama mucho la atención Porque el olivo aún chiquito produce algunas aceitunas Y es normal que los niños de Israel Cuando ve esta planta Comenzan a tirar piedra en esta planta Ve los olivos chiquititos, las aceitunas Y tiran piedra, tiran piedra Curiosamente la piedra que recibe el olivo Hace con que sus raíces comienzan a crecer más rápido Comenzan a crecer más rápido Y esas raíces se entrelazan con la roca Cada piedra que el olivo recibe Es la raíz que se hace más firme al suelo Di conmigo, cada piedra Fortalece mi raíz Cada piedra que me lanzan Fortalece mi raíz Lo curioso es que la planta crece Acá en Argentina, yo no sé cómo se cosecha Las aceitunas, a lo mejor se sacó de la rama Pero en Israel, para cosechar Las aceitunas, para cosechar El olivo, ¿sabe qué hace? Agarra una vara de bambú Y comienza a darla Comienza a darle Comienza a sacudir Lo curioso es que si usted saca de a una La planta pierde un poco La capacidad de producir Y se multiplicar Pero cuando usted le agarra varazo Adentro de ella Comienza a liberar algunos fluidos Que hace con que la otra cosecha Sea todavía más abundante Y más multiplicada Aleluya Es por eso, di conmigo Ahora entiendo, ahora entiendo Ahora entiendo Cuando Dios permite que alguien me apedree Es porque mi raíz se van a estar más fuerte Pero cuando alguien me agarra con palo Es porque voy a multiplicar los frutos Que Dios me ha dado Ahora entiendo, ahora entiendo Ahora entiendo, ahora entiendo Bendito sea el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Ahora entiendo, ahora entiendo Ahora entiendo por qué las varas Ahora entiendo, ahora entiendo Gloria a Dios Ahora entiendo por qué la regañada de mamá Bendito sea el nombre de Jesús Más fruto, más fruto Cuanto más vara, más fruto Ahora entiendo por qué la Biblia dice Que el Padre corrige al que ama Estos días hice una publicación Curiosa Estamos en el jardín Y era el último día Del jardín de Lucas Era el último día Entonces de ahí sale a la primaria Entonces era su noche de formatura Por así decir Se ha desatado el niño bailando Sacó el brasileño que había adentro Lo que estuviera ahí Fue un testigo de un De una unción brasileña Que lo inundó Bailaba y digo ¿Este no es mi hijo? Y va de aquí Va de allá Y no sé qué cosa Escuche Ahora los niños que pasan A primaria Y comienzan a mencionar Comienzan a mencionar Comienzan a mencionar Y no sale Lucas Y la pastora de una forma Muy tranquila me dijo Anda a ver qué pasó Anda a ver qué pasó Qué pasó a mi hijo Qué pasó Algo pasó Levántate Vaya al fondo Pregunta a la maestra Ahí sale la maestra Interrumpí Cortá el acto Haga lo que sea Pero que mi hijo aparezca En otras palabras Que nadie se saiga Cierre las puertas Llame los bomberos La policía Ponga acá SWAT Equipo americano Ejército Traiga a todos aquí Porque mi hijo No está ahí Y yo de una forma Muy alterada Dije tranquila Ya va a aparecer Y nada que aparece Y nada que aparece Y de pronto dice A continuación Damos la bienvenida A la bandera Y entra mi hijo Con la bandera Y le dije Ahí está Apareció el niño Y ella se seca Las lágrimas Y digo Yo no sabía Yo no sabía Y por qué Trae la bandera Me dice Es que acá en Argentina Trae la bandera Significa que fue el mejor Que fue el más excelente Que hizo todo lo que tenía que hacer Que fue el mejor Y ella comenzó A secarse las lágrimas Comenzó a secarse las lágrimas Y le miré a ella Y le dije Ahora entiendo El por qué de la retada Ahora entiendo El por qué Lucas Ahora entiendo Ahora entiendo El por qué De la regañada El por qué De la retada De decir Anda estudia Vení para acá Llega puntual Ahora entiendo Ahora entiendo Diga Ahora entiendo Ahora entiendo Cada vez que el cielo Te pega una retada Significa Que tú vas a ser El mejor En todo lo que tú vas a hacer Ahora entiendo Ahora entiendo Cada vez que el cielo Te pega una exhortación Te pega un Un varazo Porque tú vas a ser El mejor Tú vas a ser El mejor Esta lucha Es para que usted Que usted sea El mejor Tú vas a ser El mejor Tú vas a ser El mejor Por eso tú vas a ser El mejor Esta vara vino Para que seas El mejor Ey 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 Esta pruebita vino Para que usted sea El que ore mejor El que cante mejor El que predique mejor El que profetice mejor Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Es algo curioso Curioso Usted llega Un remisero Y dice Llévame a la iglesia evangélica Te van a decir Lo de Ronnie O si no te van a decir Lo segundo En Nueva Alianza O si no te van a decir Lo tercero La que está por detrás De la UPA Todos los remiseros Conoce a esa iglesia Todos Todos Los remiseros Algunos hombres De tienda Gente impía Que nunca fue a una iglesia Ah si conozco Esos días Se me acercó Estaba hablando En el centro Luego después del día De la presentación Se me acercó Una señora Y me dijo Que hace usted Hijo en Santiago Que salió de Brasil Para hacer acá Y por ahí Es una vuelta Que tenemos que dar O sea Cuando alguien me hace Se pregunta Que hace usted En Santiago Que hace usted En Argentina Tengo que explicar Salí de Brasil A la edad De los 18 Viví en Ca 2, 3, 4, 5, 10 horas Explicando Entonces digo No estoy trabajando acá Que hace Vengo a trabajo Aleluya ¿Qué andas Trabajando? ¿Dónde trabajas? Para allá Si no Más o menos Una hora Hora y media Ayer golpeó Las puertas De mi casa Una persona Me dijo ¿Usted es el Pastor Ronnie? Y dije Si Yo te vi Por la tele Y me acordé Que usted pasa Por esta calle Por eso vengo A pedir que me ore ¿Usted no va A la iglesia? No Vaya a la iglesia Para que yo te ore Es que la gente Quiere las cosas fácil Quiere las cosas fácil Quiere las No, no Hay que buscarle a Dios Hay que buscarle a Dios Mientras se puede ser hallado Paso Si no la oro Le encaminé En el camino Ojalá Este acá hoy Bienvenida Aleluya Escuche eso Se acerca Una señora Y me dice Ah usted está Por la iglesia Si estoy por la iglesia Acá Ah muy bien Dice que una iglesia Por ahí De un tarroli Rodi Rudy Digo acá Me quedo callado Y le hago La evaluación Del año Ajá Dice que Es buena la iglesia Dice que lindo Ahí lindo Dice que Y dice que Tiene unción El pastor ese Ajá Que más No sé Si algún día Me da la curiosidad De ver De que es lo que hace Porque dice Que la gente Entra riendo Sale llorando Entra arrastrando Y sale saltando Tengo curiosidad De ver Que pasa ahí Y digo Y que opina usted De ese Rodi Roli Tony No sé Pero si la gente Sale así Algo bueno Ahora Digo Mucho gusto Ella me dijo Mucho gusto ¿Qué? Yo soy Rodi 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 Y ahí me dijo ¿Usted? Si Yo creo que era Más viejo Y digo ¿Usted cree que Solo los viejos Ten unción? Los jovencitos También ten unción La gente que comeza También ten unción Yo vengo a profetizar Que los niños También ten unción Los adolescentes También Ahí está lo que Te estoy diciendo Los niños Ten unción Los adolescentes Ten unción Alabados El nombre Usted también Va a tener unción Gloria a Dios Aleluya 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 Bendito sea el nombre De Jesús Menos mal Que no hablo mal Si no que hablo bien Si no también Me iba a presentar Y me hace mucho gusto Déjame orar Para sacarte Los demonios Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Y me encanta Que Dios sea bueno Dios es tan bueno Que no permite Que lo que la gente Espera pase Dios es tan bueno Que no permite Que lo que la gente Anhele pase Ay, 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 ay Dios es tan bueno Que no permite Que lo que tu enemigo Anhele pase Porque la Biblia dice La Biblia dice Que cuando la víbora Se le mordió la mano Y el sacudió Cayó en el fuego La gente comenzó A mirarlo Diciendo Si va a caer Ahora cae Ahora cae Ay, se va a hinchar Ya se va a hinchar Enseguida cae Enseguida cae Y Pablo seguía tranquilo Caminando de aquí Para allá Caminando de aquí Para allá Aleluya Hay gente así A cualquier momento Cae A cualquier momento Algo malo pasa A cualquier momento Se acaba la alegría No, no De suerte Se zafó Pero va a caer No, no, no Ya va a ver Lo que le va a pasar Pero dice la Biblia Que se ponga cómodo Porque hay un Dios Caer Pero el texto dice Sorprendidos Estaban Sorprendidos Estaban Dijo amigo Sorpresa Sorpresa Mucha gente Se va a llevar La sorpresa Del año Cuando Ay, ay, ay Mucha gente Se va a llevar La sorpresa Del año Cuando vea Las manos De Dios Sostenéndote Ay Dios mío Mucha gente Se va a llevar La sorpresa Porque decían Ella no termina El año Él no acaba El año Ya va a ver Lo que le va a pasar Antes que termine Hay gente que Bendito Dios Yo siento eso acá Hay gente que Te hizo trabajo Y dijo Antes que acabe El año Va a estar destruida Mira Vaya a tener Que trabajar El año Entero Porque este año No le funcionó Porque no te vas A caer A lo mejor Mataron animales Hicieron sacrificio Pero prepare otra cosa Porque esta No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó Y no te va No le va a funcionar Porque Dios Te sostiene Dios te sostiene Dios te sostiene Hablo para gente Que tiene locales Que tiene comercio Y que dice A cualquier momento Va a cerrar Ya va a ver La crisis va Cerró el vecino Cerró el otro Como que este No se va a cerrar Pero el Señor Te dice No te vas a cerrar No te vas a cerrar Ellos contarán Un día Un año Una semana Dos semanas Tres semanas Un mes El Señor Te sostiene Te mantiene Porque muchos Cierra Y Él no cierra Porque muchos Se vino a bancarrota Y Él no viene a bancarrota No vayas de cosa Que Dios Este con esta persona Y por eso Está como Hay gente diciendo Ya va a caer en depresión Con todo lo que le pasa Ya va a caer en depresión No con todo lo que le pasa Le van a tener que internar No ya va a caer Ya va a caer Tus enemigos están diciendo Ya va a caer Pero Dios está diciendo Sorpresa 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 Hay gente que se va a pegar La sorpresa del año Porque Dios Que te dio vida Es el Dios Que te mantiene El Dios Que te libró De naufragio El Dios Que te libró Del estancamento Es el Dios Que te libra Del veneno De la serpiente Del diablo También Aleluya Di conmigo Yo no voy a cerrar Y la contestación Siempre la misma La gente no tiene plata Yo no sé De dónde van a sacar Pero te van a ir a comprar Te van a ir a comprar Te van a ir a comprar No te vas a caer No te vas a cerrar No te vas a cerrar No te vas a cerrar Me encanta eso Me encanta eso Me encanta eso Dice la Biblia Que la serpiente Le mordió Le mordió ¿A dónde? La mano Aleluya Versículo de número 8 Por favor Ponga en pantalla Lea eso ¿Dónde mordió la serpiente? Versículo de número 8 Del capítulo 28 De Hechos Guardes Guardes Dice así El texto sagrado Y aconteció Que el padre De Publio Estaba en cama Enfermo De fiebre Y de citería Pablo Pablo entró Al verlo Y después De haber orado ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Le impuso Le impuso ¿Para qué? Y lo sanó ¿Dónde le mordió La serpiente? Pero que Dios Para sanar Lo que significa Es que donde El diablo Está atacando Es ahí que Dios Va a usar Para sanar Y para bendecir Lo que el diablo Ataca Es lo que Dios Va a usar Lo que el enemigo Ataca Es lo que Dios Va a usar Le mordió La mano Es la mano Es la mano Que voy a usar Para sanar Ese hombre Si hubiera Mordido el pie Dios usaría El pie Para sanar El hombre Si hubiera Mordido el hombro Dios usaría El hombro Para sanar Dí conmigo Donde el diablo Ataca Es lo que Dios Va a usar A ver A ver A ver Si lo que el diablo Ataca Es lo que Dios Va a usar Si el diablo Está atacando Tu matrimonio Porque Dios Va a usar Tu matrimonio Si el diablo Está atacando A tu hijo Prepárate Prepárate Porque será Una potencia Una bomba En las manos Lo que el diablo Ataque Es lo que Dios Usa Lo que el diablo Ataque Es lo que Dios Pastor yo no entiendo Por qué me están Atacando tanto A mi hijo Por qué están Atacando tanto A mi familia Lo que el diablo Ataca Es lo que Dios Quiere usar Me está atacando La fe Me está atacando La fe Porque Dios Quiere usar La fe Para hacer Milagro No, no, no Me está atacando 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 Mi finanza Es que Dios Quiere usar Tu finanza Para milagro Me está atacando Yo no sé Yo no sé Donde te está atacando Yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero a donde el diablo Te está atacando Es lo que Dios Quiere usar Es un anuncio Diga Es un anuncio Donde es el ataque Me está anunciando Que es lo próximo Que Dios va a usar Que es lo que están Atacando tuyo Que es lo que están Atacando Pastor Están atacando Todo Porque si están Atacando todo Es que Dios Va a usar Todo lo que está A mi alrededor Todo lo que está A mi alrededor Va a ser usado Por Dios A donde el diablo Ataca Es lo que Dios Va a usar Están atacando Por todo lado Es que de todos Los lados Va a venir Va a venir Va a venir La bendición De Dios Llora Va 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 Catarazo Esos días Davicito Tuvo Davicito Tuvo Unos Cuentos Ataques Tráigalo Davicito Acá Ayúdemelo Pongo Venga 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 con el papá No tenga miedo Tranquilo Es que es difícil Ganarle a un Davi Es difícil Ganarle a un Davi Los Davi Son peleadores Los Davi Son derribadores De gigantes Los Davi Son decididos No importa No importa que lo arrastre Hay alguien acá Que se llama Davi O tiene hijo Llamado Davi O tiene un nieto Llamado Davi O usted Tu segundo nombre Davi Donde están los Davis Levanta la mano Y conmigo Los Davis Son petizos Peleadores Pero Yo no sé Lo que Dios Tiene con los Davis Pero los Davis Siempre matan Gigantes Derriban gigantes Enfrentan gigantes A lo mejor Tú no te llamas Davi Pero te llamas Juan Yo no sé Lo que Dios Tiene con los Juan Yo no sé Lo que Dios Tiene con los Pedro Yo no sé Lo que Dios Tiene con los Ronnie Con los Tony Con los Ronnie No sé Pero algo Dios hace Yo quiero que tú Menciones tu nombre Ahora Diga a tu vecino Diga a tu vecino Yo no sé Lo que Dios Tiene con los Ronnie Pero A Dios Le encanta Usar A los Menciona tu nombre Wow Es que hay gente Que dice Todos los fulanos Son chismosos Todos los fulanos Son terribles Pero todos los fulanos Son usados Por Dios Para cosas grandes Aleluya Davi sabe Una guerra Una lucha terrible Y el enemigo Y el enemigo Comenzó a atacar A Davi ¿Qué va a creer usted? Estaba haciendo Una diligencia Me llegó un video De Davi Mira lo que Está haciendo Davi Davi estaba Imponiendo manos Sobre Lucas Y hablando en lengua Y hablando en lengua Y Lucas Se quedaba así Y él lo empujaba Y hablaba en lengua No sé Si aprendió Se escuchó Se reprodujo Pero algo entiendo Se fue atacado Es porque Dios Lo va a usar Es porque Dios Es tu hijo De esos días Me habló Fernando Con Anita Me habló que Darlene era verdad Darlene estaba hablando Estaba hablando en lengua ¿Cuántos años tiene? Cuatro años Pastor no sé Que pase Está No sé si escucha Si copia Si reproduzca Déjalo Déjalo No pastor Yo le pego Déjalo Déjalo Usted no sabe Que es lo que Dios Está haciendo ahí Usted no sabe Si Dios Está cortando La obra del diablo A través de este niño Yo no sé Déjalo Déjalo Usted no tiene que Seara decir Mira repita eso Así, así, así No, no, no Esto no se hace Pero si nace de ello Déjalo Déjalo Porque así como nace De un niño También habla malas palabras De un niño Nace hablar en lengua Alabar a Dios Bendecir al Señor Déjalo Déjalo que fluya Déjalo que den su mejor Para Dios Lo que el diablo Ataque es lo que Dios Quiere usar ¿Cuántos acá Dijeron en estos Últimos días Estoy siendo muy atacado? Este mensaje Para ti Entonces Dios Te va a usar mucho Mucho Estas oraciones Que usted está haciendo Fue Dios Que te llamó Para hacerla Esta convocatoria Del Espíritu Dios te llamó Para orar A la madrugada A la mañana A las tardes A las noches Dios te llamó A orar Dios te llamó A orar Es una convocatoria De Dios Es Dios diciendo Es Dios diciendo Te quiero usar Quiero usar los tuyos Gente que ora Y gente que Dios Le bendice Gente que busca Dice en la Biblia Temprano te buscaré Temprano te buscaré Lo que busca Dios Temprano Son los que recibe De Dios Respuesta temprana Pero te digo Y te termino Con esa palabra Lo que el diablo Ataque Lo que Dios Quiere usar De conmigo Sobreviviendo Y si la vive Que la historia De ese naufragio Termina así Pablo no murió Sanó el hombre Y el hombre Que Pablo sanó El hijo de ese hombre Le regaló Muchas cosas a Pablo Y Pablo regresó Bendecido Y llegó al destino Que Dios Le había dicho El Señor te dice Vas a llegar A tu destino Vas a llegar A tu destino Padre En el nombre De Jesús Bendigo a cada uno De mis hermanos Los envío En bendición A sus casas Los envío En bendición A sus casas Los envío En bendición A tu casa Y declaro Que van a llegar A su destino De gloria Van a llegar A su destino De gloria Los bendigo En el nombre De Jesús Y los pies A la cabeza Esta semana Todavía el Señor Te sorprende Esta semana Todavía el Señor Hará algo A tu favor Esta semana Todavía algo Va a suceder Bendito Dios